Buen día, ¿cómo están? Hoy es la primera vez que hicimos noche en una ruta-ruta y estamos con Alejo, nuestro amigo colombiano que también viene haciendo hace varios días con nosotros ruta y esta es la Carpadel y vamos a mostrar un poquito donde dormimos ahí hay un puente, ahí está la ruta nosotros entramos por ese caminito de ahí ahí está Pumba, ahí está la otra insoportable llorando y armamos la carpita en este descampado que hay al costado de la ruta y por abajo entonces los camiones que venían de allá no nos ven porque están tapados por estos árboles y los que están de aquel lado no nos ven porque están del otro lado de la ruta entonces estamos en un lugar ideal para acampar y no ser molestados en toda la noche la verdad una experiencia nueva, positiva quedó bárbaro, estuvo buenísima que seguramente es muy poco tiempo que lo vamos a repetir ya le perdimos el miedo a tirar la carpa en el medio de la ruta y dormir gracias a nuestro maestro hasta luego nos olvidamos de mostrar un detalle estamos así emponchadísimos está bien, es casi invierno ah, mañana mañana empieza el invierno mañana empieza el invierno pero hizo frío a la noche bastante lo suficiente como para que este que es la tapa del termo pero también es el tachito de agua de las perras el agua se congeló ahora se está descongelando porque está el solcito pero miren así que así que si alguien nos quiere mandar un pernet no, no entiendo no, pero si alguien quiere considerar viajar en bicicleta en otoño e invierno tengan en cuenta estas cosas la mañana a veces es muy dura si, es que ya no es la mañana son casi las 11 pero antes no podíamos salir de la carpa porque hacía un frío terrible teníamos toda la intención de salir a las 8 para mostrarle como todo esto estaba blanco pero no, lo pudimos perdón, será otra vez en otro día, en otro momento y como estemos un poquito más acostumbrados si bueno chau ahí está a ver